Es un hecho innegable que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y mientras todo el mundo está debatiendo sobre si la inteligencia artificial sustituirá a los programadores o no lo hará, en lo que debes centrarte tú es en sacarle el máximo partido para que sea una herramienta más para que te ayude a desarrollar más rápido. Si en el pasado no nos hemos negado a nuevos entornos de desarrollo, a nuevos lenguajes ni nuevas tecnologías, ¿por qué íbamos a hacerlo con la inteligencia artificial? Es una herramienta muy potente y que nos ayuda muchísimo a ser más productivos. Y en este vídeo te voy a enseñar tres herramientas gratuitas de inteligencia artificial que puedes utilizar en el Android Studio. Son tres plugins de Android Studio que además son complementarios entre sí y que te van a ayudar en distintas fases del desarrollo. El primero de ellos se llama ChatGPT Easy Code y te va a ayudar durante tu primera fase de generación de ideas y de la primera base de código. Si nos vamos a Android Studio, a la sección de plugins y buscamos por ChatGPT, nos encontraremos el primero, que además es el más utilizado, ChatGPT Easy Code. Lo instalamos. Y una vez que lo hemos instalado nos aparecerá en el menú lateral un panel de ChatGPT. ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Nos permite, por un lado, añadir nuestra API Key y utilizar directamente en el panel ChatGPT. También nos permite, mediante la misma integración, utilizar GPT 3.5 Turbo. Pero a mí la parte que más me gusta es esta, la de Online ChatGPT. Aquí se nos indica que el IDE no soporta Online ChatGPT porque el JUM Rhyntime no soporta JCEF. Si nos vamos al link que nos viene aquí, nos indica que accedamos al registro y que activemos el JCEF Enabled. Así que vamos a buscar el Registry. Vamos a buscar el valor JCEF Enabled. En este caso sí que está activo, así que vamos a seguir con los siguientes pasos, que es elegir el Runtime de Java. Entonces volvemos a buscar, choose boot Java Runtime for the IDE. Y tenemos que elegir un Runtime que ejecute JCEF. Lo seleccionamos. Le damos a OK. Aquí está instalando ese Runtime específico. De esto no estoy seguro, pero es posible que pase solo en los Mac con M1. Vamos a reiniciar. Y ahora ya sí, tenemos disponible Online ChatGPT. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que puedes usar la versión gratuita de ChatGPT directamente dentro de tu IDE. Y si además ya estás usando ChatGPT de pago, como es mi caso, tienes acceso directo desde el Android Studio. Sin tener que andar cambiando entre el navegador y el Android Studio. Así que yo aquí le doy a Login. Inicio sesión. Y ahora ya podemos acceder al ChatGPT desde la pestaña lateral. Además, si solo usas el Online ChatGPT, como es mi caso, lo que te recomiendo es que los ordenes. Y pongas el primero de todos, el Online ChatGPT. Y por ejemplo, el tercero, el ChatGPT. De esta forma, no tendrás que andar cada vez que necesites usarlo, moviéndote a la tercera pestaña. Y esto nos puede ayudar con la fase inicial de creación de la idea. Por ejemplo, quiero crear una app en Android que con Jetpack Compose, que sea el juego de las tres en raya o tic-tac-toe. Aquí necesito que me des el modelo que representa el tablero, así como la interfaz. ¿Vale? Y luego tenemos una data class Cell, que es la que se va a representar cuando se clica una celda. Pues vamos a copiar todo este código. Y nos lo llevamos, por ejemplo, aquí a la MainActivity. Vamos a quitar el greeting. Lo pegamos. E incluyo todos los imports y seguimos. Aquí en nuestro contenido principal vamos a añadir el tic-tac-toe board. Fíjate que este tablero que nos ha creado en realidad es un Composable Stateless, lo que está genial. Pero quiere decir que todavía no tenemos aquí todo el código. Podríamos seguir creándolo con el propio ChatGPT, pero vamos a utilizar la siguiente herramienta para desarrollar la parte que nos falta. Y esto nos lleva al plugin número 2, Codium. Codium es un equivalente a GitHub Copilot, pero es totalmente gratuito para personas individuales. Por tanto, te va a traer prácticamente las mismas características que GitHub Copilot, porque también está basado en GPT, pero sin tener que pagar una suscripción mensual. Y te fijas, aquí abajo yo tengo instalado el GitHub Copilot, así que lo voy a desactivar para que no entre en conflicto con el nuevo plugin. Así que nos vamos nuevamente a Plugins y buscamos en este caso Codium, es Codeium. E instalamos el primero, que es el gratuito. El segundo es para empresas y no es el que nos interesa. Así que vamos a instalarlo, reiniciamos el IDE y fijaos que aquí abajo nos aparece, al lado de Copilot, otro icono que es el de Codium. Si lo seleccionamos, tendremos que hacer login. Esto nos va a llevar a su web y si todavía no tienes usuario, tendrás que crearte una cuenta para iniciar sesión. Hecho esto, ya podemos volver al Android Studio y activar Codium globalmente. A partir de este punto, ya podemos empezar a escribir en nuestro código y nos irá haciendo recomendaciones al respecto. Por ejemplo, aquí podemos hacer var board by remember mutable state of board empty list. Vamos a comprobar que esto esté correcto. Vale, parece que sí. Y lo que le vamos a pasar aquí es el board y en el on-sell click, a ver si nos autorrellena, board igual a copy. Y fíjate que no es capaz de generarme correctamente este código. Así que vamos a volver al ChatGPT y le vamos a pedir cómo inicializo el estado de board que necesita el Composable. Vale, fijaos que aquí sí que lo hace bien porque crea un tablero vacío con todas las celdas correspondientes. En este caso, el tamaño tampoco le vamos a hacer caso porque el TicTacToe siempre tiene tres filas y tres columnas. Así que vamos a quitar el size de aquí y le vamos a poner un tres. Y aquí podemos venir y decirle create empty vault. Si venimos aquí, seguramente el Codium seguirá sin darnos... Bueno, sí, ahora parece que está haciendo algo. A ver. No, tampoco lo está haciendo bien. Así que vamos a seguir avanzando con el ChatGPT. Le vamos a decir y cómo implemento on-sell click. Vale, si os fijáis aquí, tiene bastante historia. Es posible que esto se pueda implementar mejor, pero lo vamos a ver luego. Entonces aquí tendría que hacer on-sell click y pegar todo esto que me ha puesto aquí. Para ello, a lo que yo he llamado board lo ha llamado board state, así que lo voy a renombrar para poder reutilizar el código. Board state. Y aquí fijaos que en vez de utilizar el buy, ha utilizado el igual. Vamos a dejarlo así de momento y luego probaremos otras cosas. Board state junto value. Y la sell es la que nos viene por aquí. Esto me sigue fallando porque ha hecho to mutable list la primera lista, pero las listas internas no las ha hecho mutables. Entonces no puede escribir sobre ellas. Y se lo voy a decir. Esta línea no funciona porque las listas internas son inmutables. Vale, entonces ha cambiado el código. Lo va a hacer de otra manera. Y aquí me está indicando ahora un current player que no existía anteriormente. Pero vamos a decir, current player no existía en el código original. Entonces me ha vuelto a generar un nuevo código. Vamos a ver si este funciona sin la necesidad de current player. En realidad aquí estamos en el mismo problema. Voy a volver atrás. Yo creo que lo más sencillo va a ser almacenar el current player aquí. Bar current player by remember. Y aquí me ayuda a autorrellenar codebium. Y con esto, si coinciden la celda y la columna, cambian el jugador y si no, devuelven lo que tenga que devolver. Y finalmente, cuando hemos acabado, haríamos current player. Y aquí codebium ya nos da el código. If current player igual a player x, entonces player o y si no, player x. Vale, con esto en principio ya podríamos tener código ejecutable. Vamos a darle. Y si os fijáis, ambas herramientas están siendo complementarias. Hay veces que necesito una herramienta con la que poder hablar y que me vaya dando ideas sobre cómo hacer las cosas. Y luego, cuando estoy desarrollando mi propio código, es más sencillo que me ayude la herramienta que va autorrellenando. Me estoy dando cuenta de todas formas que aquí hay una parte que no compila. Pero aquí vamos a tratar de utilizar la tercera herramienta. El tercer plugin del que os voy a hablar se llama Vito. Y en este vamos a tener algo similar al primer plugin, el de ChatGPT, con la diferencia de que está especialmente optimizado para código. Y además, no solo es un simple chat, sino que nos permite seleccionar código y realizar acciones sobre él. Para encontrarlo, nos vamos a la página de plugins y escribimos Vito. Aunque os aparezca este nombre, realmente se lo han puesto porque supongo que a nivel de búsqueda de plugins les interesa más. Pero fijaos que aquí el nombre del plugin final es Vito. Lo instalamos y una vez que está instalado, nos aparece aquí un nuevo icono en el menú lateral. Si accedemos al icono, también nos pedirá iniciar sesión y una vez que hemos iniciado, tendremos este código. Aquí nos da algunas ideas para probarlo. Por ejemplo, generar código en Java para convertir un número de una base a otra. O generar código para implementar una API REST simple en Go. Es decir, podemos hablar con él como si fuera un chat. Esta parte la vamos a dejar porque es muy similar a lo que hemos hecho con ChatGPT. Pero además, tenemos aquí debajo una serie de plantillas que nos permiten hacer cosas sobre ese código. Y de hecho, podemos añadir más plantillas. Esto al final no son más que prompts que se van a utilizar durante la petición a GPT para que nos ayude a hacer ciertas tareas. Pero podríamos añadir las que quisiéramos aquí. Fíjate que el prompt al final lo único que tiene de especial es que tiene una variable código donde se va a insertar el código que seleccionemos en la parte izquierda. Pero vamos a usar los que tenemos por aquí ahora mismo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este código. Y le vamos a decir por aquí que nos lo explique. Explica el código. Entonces, nos dice, pues el código crea un juego del tablero. La primera línea inicializa. La segunda inicializa un estado mutable. Es decir, nos puede servir para entender lo que está haciendo un trozo de código. Por ejemplo, que llevamos mucho tiempo sin ver o que ha hecho otra persona y no comprendemos. Nos puede ayudar a comprender todo el código. Nos puede ayudar también a generar comentarios sobre el código. Yo esto en general no lo recomiendo. Prefiero que el código sea autoexplicativo a tener que escribir trozos de código que nos lo expliquen. Voy a subir la ventana por aquí arriba para que sigáis viendo el resto. Pero le vamos a hacer clic y vamos a ver lo que hace. Y bueno, nos dice que es una implementación básica del juego del Tidacto. Nos dice lo que hace y este código, si quisiéramos, lo podríamos copiar y ponerlo encima para explicar lo que está haciendo. Luego hay otro que es un chequeo de rendimiento. Vamos a darle a ver qué nos dice. Nos dice que estamos utilizando mutable state off que puede causar recomposiciones innecesarias. Realmente esta recomendación que nos ha hecho es porque no entiende mucho sobre Compose y nos está diciendo que quitemos el mutable state off del tablero vacío, pero lo necesitamos porque si no cuando cambiara el tablero el Tidacto no sabría cuándo tiene que recrearse. Pero fijaos una cosa muy interesante que hace, que es que nos muestra una ventana donde nos indica cuáles son los cambios que está intentando hacer en nuestro código. De esa forma podemos o bien hacer todos los cambios o solo seleccionar las partes que nos interesen. Es bastante interesante. Lo único que en este caso es cierto que con Compose no nos va a funcionar especialmente bien. Tenemos otros para chequeo de seguridad. No creo que en este caso nos diga gran cosa porque este código no está muy relacionado con seguridad. Dice que no parece tener ninguna validación de entrada para prevenir código inesperado, pero dice que no tiene ningún mecanismo de login o monitoreo para trackear y analizar el uso y el rendimiento. Y bueno, nos ha añadido aquí algo que no tengo muy claro lo que será, como una excepción aquí. En este caso tampoco creo que tenga mucho sentido. Y luego nos permite varias otras cosas que tampoco vamos a comprobar todas, pero por ejemplo mejorar la legibilidad. Vamos a darle a ver si esto de alguna forma nos detectará el error que tenemos ahí. Lo único que está haciendo para mejorar la legibilidad yo creo que es añadir comentarios, lo que no nos va a servir de demasiado tampoco. Lo que sí que podríamos hacer a lo mejor es añadir un nuevo template para que no se encuentre los errores. Por ejemplo, lo llamamos findError. Le podemos decir Analyze the code provided by code and check why it's not working. It could be that it's not even compiling. Vamos a probarlo. Así que le vamos a dar aquí y a ver qué hace. El código parece ser funcional, pero le falta cierto contexto. De esta forma el current player solo es actualizado una vez y solo cuando todas las celdas han sido actualizadas. Vale, pues efectivamente creo que ha encontrado el error y el error era mi culpa por haber añadido esto aquí en vez de fuera. Así que vamos a poner este código aquí y efectivamente fijaos que ha encontrado el error. Esto podría ser val en vez de var. Lo que esperaba cuando le he dicho lo de que me mejorara el código es que sustituirá este igual por un buy, pero no lo hace. Hasta ahí parece que no llega. Pero fijaos que ese template tan sencillito me ha ayudado a encontrar el error en mi código. Si hacemos clic veremos que nos salen las celdas. Lo que pasa es que algo del tablero no está correcto. Vamos a echarle un vistazo. Las filas aquí están ocupando toda la altura así que vamos a comprobar si poniéndole aquí row lo mismo modifier.weight1f nos lo solucionará. Vale. Ahora ya lo tenemos. Obviamente sería muy mejorable este código además que tampoco sabe cuándo gana y nos permite sobreescribir los valores de las celdas pero ya tenemos un tablero en nuestra pantalla que cubre el tic-tac-toe con sus estados y nos hemos ayudado de distintas herramientas de inteligencia artificial para llegar a ello. Así que como ves todas estas herramientas a día de hoy están lejos de sustituir a un programador. No sabemos lo que ocurrirá en el futuro pero sí que lo que nos pueden hacer es en el caso del primer plugin que veíamos el de ChatGPT darnos las primeras ideas sobre las que avanzar y generarnos todo el grueso de la parte del código inicial con la segunda herramienta la de Codium una vez que ya vamos desarrollando y creando nuestras partes del código nos ayudará a autorrellenar sobre todo la mayor parte de boilerplate en general no es que nos vaya a solucionar los problemas pero sí que nos va a minimizar la cantidad de código repetitivo que tenemos que escribir porque eso es capaz de predecirlo perfectamente. Y finalmente tenemos Vito que es también una especie de ChatGPT de hecho podríamos haber hecho lo mismo que hemos hecho con ChatGPT lo podríamos haber hecho dentro de Vito pero además tiene una serie de templates que es lo que le dan una mayor potencia ya que gracias a ese simple template que nos importa dentro de las peticiones el código que hemos seleccionado nos permite generar nuevas plantillas de forma muy sencilla y hemos visto cómo crear una plantilla que nos permitía encontrar errores y solucionarlos. Así que esto es todo por mi parte cuéntame en los comentarios cuál es el plugin que más te ha gustado si ya conocías alguno de ellos o si por el contrario te negas totalmente a utilizar inteligencia artificial en tu desarrollo. Te leo en los comentarios un abrazo.